Videdos Producciones presenta El Hombre Basado en la obra de Juan Rulfo Adaptación Rosario Mena Con la actuación especial de Jorge Pérez Rodolfo González Y Oscar Herrera Pío Plano y su dedo cortado Maldito ¡Vos a ver que no hay bolón! ¡Me sacamos mierda! Maldito 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 Ahora vos también querés, güerón, ven pa' mierda, ven, ven pa' acá Allí, donde el río se estrecha, donde el cerro se corta piqui, frente de los cóndores, ahí lo encontré ¿Y de dónde viene, amigo? De los caimanes, amigo Ah, debe venir bastante cansado Un resto ¿Y todo lo hizo a patas? ¿Y qué le pico andar por estos lados? No, 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 no No, 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 yo, no, 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 no. Puta, ¿y vas a el barrio? Es un barrio que me va a hacer. Positivo, ¿entonces usted fue cómplice de José Toledo alias El Toro? No pues, yo solamente digo lo que he visto. Un roto me robó mi caballo y yo después escuché unos disparos. Yo solo digo lo que pasó, sin quitar ni poner nada. Yo solo soy un arriero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!